¡Buenos días a todos, buscadores de sorpresas caminando! Estamos aquí con la batería, tenemos que cambiarla. Hoy también es mi cumpleaños y nos dejamos con un pastelito. Aquí dejamos la batería. Ya tengo 46 años. ¿La familia está ahí? ¡Emi! ¡Emi! ¿Vamos para el pastel de cumpleaños de papá? ¡Sí! ¡No está fácil decidir! A ver, a ver, ¿cuáles le tocan a papá? Hay las crestadas. Hay ratoncitos. Es un dona ese. Es un dona. ¡Guau! Dona relleno con el Ferrero Rocher también. ¡Mamma mía! Eso. ¡Ihhh! Diego, ¿cuál te antojó? Yo quiero el dona con el Ferrero Rocher. ¡Guau! El dona con el Ferrero Rocher. ¿Es de la crostada? ¿Es de fruta? ¿La tarta es de manzana o de chocolate? ¡Eso! 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 ¡Para el cumpleaños! ¡Eviva! 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 ¡Gurí! ¡Tanti agurí a te! ¡Tanti agurí a te! ¡Tanti agurí a te! esta es la roche a mi costa de mi amor bueno, bueno, aquí a la refeccionaria Fixer nos esperan un rottweiler de un pastore belga uno de atrás que quería morder el pastor belga le lancé también piedra y no quería parar y un coche nos salvó porque se fue y paró el rottweiler fue una situación muy fea la verdad... un asusto no sé qué pasa pero aquí no se paran un asusto ah mira, allá hay un perro de hecho estamos mirando todos los perros digo que mi vida continúe, no? yo yo tengo mi palo pues lo quiero agarrar y después puedo hacer unas magias mira ya, ya, está está cerrado eso es el alarme para que todos los perros ya saben que estamos pasando ya, ya hey emi cerca, cerca cerca hey cerca emi cerca por favor que están libres están haciendo sus trabajos ay ven, camina en el medio mi amor camina en el medio que hay muchos perros quiero comer barbacoa si, ahorita vamos al mercado para la barbacoa yo les quiero comer siempre vamos checando parece más tranquila esta zona vamos por aquí para checar si está todo bien ay, wow escucha un perro escucha un perrito a ver amigos de estos perros caminando se les entocas la barbacoa buenos días buenos días ay, que pasó aquí adentro? se escopó una válvula es importante porque agua potable se necesita en italiano se dice la vanga el picone o la picoza el pico en español ok bien, bien tengo que averiguar el vocabulario también italiano son de Italia? si, de Italia no, no, Italia de la bota de espagueti que bien, que bien que habla italiano las palabras está super es parecido al español si mi nena aprendió español aquí sola, solita ay no, no, trabajamos aquí yo trabajo, gano pesos y yo también bueno, está bien, disfrutando ahorita vamos al mercado a ver si a ver si se acaba la barbacoa si hasta luego gracias muchas gracias ay si vamos ay Diego parece que podemos dar la vuelta por acá mil novecientos treinta primer enero mil novecientos treinta templo de San Francisco de Asís ay sí, está cerrado pero a ver, de casualidad se dejaron abierta la puerta, la casa de Dios no está cerrada y aquí hay un pequeño jardín y aquí grupo de cercadores de San Francisco con devoción creo que estaba bien bonita a saber cuándo está abierta ay, qué bonito cactus ni llegamos al mercado porque tenemos suerte aquí con el señor ya tenemos barbacoa de borrego oh, qué bonito eso caldito le se toca el caldito o quiere un pozzolito ¿a ti qué te gusta, nena? ¿te gusta el pozzol? sí es ahumado ahumado nunca probé algo así vale la pena con gusto otro tres para la nena sin nada sí, pura carnita tú lo quieres, ¿verdad, amor? lo quieres igualito sí buenos días, señora buenos días mira, Emi se metió a donde vende San Juan con este señor buenos días, señor ¿qué es el San Juan? es una puerta, una reja ándale de casa ¿de dónde viene? de Italia ah, italianos sí, de italiano y vi esta bodeguita viene muy cerca de allá del punchete dice del Papa, ¿no? muy bien eso, señor qué bueno sí, estamos aquí de visita y para descubrir toda la región la región la comida pues aquí es la región de la Mixteca del estado de Oaxaca y yo estudié en México en la ciudad de México y ya me vine aquí a mi tierra y fuese a estallar de televisión qué bien pero lo repara pero todo eso ya sí pero todo eso ya pasó y arreglo motocitos de licuadora mira entonces aquí en Tama ya sabemos que necesitamos preparar algo aquí con el señor Maximino ay, mucho gusto señor Maximino wow wow är no no perdón no 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 Gracias por ver el video.